Panini y Netflix se juntan para traernos esta preciosa colección de la casa de muñecas de Gaby En este video le vamos a echar un ojo a este set de iniciación que contiene un álbum, 4 sobres y le van a traer un pin Aparte compramos 20 sobres más, los vamos a abrir todos y vamos a ir pegando las estampas en el álbum mientras le echamos un ojo Así que, ¿estás listo para la lluvia de gatitos? Vamos a abrir primero todos los sobres, todos son iguales, tienen la misma imagen, solo cambia el idioma Y nos salieron 7 incluyendo el español Los vamos a abrir todos con cúter porque están súper lindos y los vamos a conservar El sobre es pequeño, las estampas también son pequeñas ¡Uy, qué bonito! En la parte de atrás tenemos así como para colorear Y nos salió un holograma, ¡qué precioso! Tiene un marco azul plateado muy bonito ¡Uy! Por acá tenemos a Gatirena En una ilustración así como coloreada con crayones, ¡qué bonito! Y por acá a Pandipatas ¡Uy, una navideña! ¡qué bonito! A ver, temáticos Muchas estampas con texto, todas en inglés ¡Uy, esta estampa es de tela! ¡Guay, qué bonito! ¡Uy, qué está de lujo este álbum! Las estampas sencillas tienen este marco color rosita precioso Es un rosita como oscuro, como magenta más bien ¡Uy, mira! Aquí está el DJ Unas estampas de sticker Otro holograma ¡Uy, piratas! Parece que sale un holograma en cada sobre ¡Oh, esta me gusta! ¡Let's get crafting! Y por acá nos salió Ana Gatina Platícame, ¿cuál es tu personaje favorito? Otra de tela ¡Ay, qué preciosa! Y esta nos salió de Pandipatas Con su banjo gatuno ¡Oh, chef! O de Conejos de Pascua ¡Uy, va a estar variado este álbum! ¡Bebé en caja! ¡Ay, qué bonito! Creo que esta es la mamá ¡Ay, qué preciosas! En el spa Happy Travels ¡Uy, en este sobre nos salieron puras repetidas! Las lucecitas de gatito ¡Cómo me encantan! ¡Oh, holograma mosaico! Esta parece como una selfie Otra de haga gatina Pero así como dibujadito ¡Ay, esas tres! Un holograma de gatirena ¡Mamá y bebé juntos! ¡Oh, de Halloween! ¡Wow! Sí, claro, si tenemos de Navidad También de Halloween Tenemos a Gato Almohada Creo que es la primera vez que sale Gato Almohada Como de Día de San Valentín Y nuestro último sobre Este lo vamos a romper Nos salió una estampa de tela Y iba a ser un mosaico ¡Wow! Estas parece que son las súper difíciles Porque solo nos salieron tres ¡Ay, esta está súper linda! Y es un sticker Terminamos de abrir todos nuestros sobres Ahora vamos a acomodar las estampas por número Para irlas pegando en el álbum Que se quedó ¡Ah, enterrado por acá! ¡Uh, me salió otro sobre! ¡Qué padre holograma! ¡Oh, sí! Va a haber una sección de Pascua Y las demás repetidas No me había tocado que un set de iniciación tuviera un obsequio Vamos a ver esto ¡Ay, qué bonito cartoncito! Parece mini póster ¡Qué chulo está! Y aquí arriba tiene agarrado un pin ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué lindo! Un pinecito de la colección ¡Ay, qué genial está esto! Así el set de iniciación se convierte en un muy bonito regalo Brain Wars La casa de muñecas de Gaby Netflix Panini Álbum de Estampas México No sé si se alcanza a ver aquí en la cámara Pero Tiene brillantina en la portada Con textura O sea, se siente el granito ¡Ay, qué bonito! En la parte posterior también está muy padre Acá está casi toda la pandilla No todos los álbumes de Panini Tienen estos detalles tan interesantes Aparte de que los colores están súper geniales ¿Qué tenemos por aquí? Explora la casa de muñecas con sus seis habitaciones Los gatos de Gaby te están esperando Me encanta esta imagen Aquí podemos ver todas las habitaciones Y de este lado Este álbum le pertenece a No van a creer Pero este sí es mío Bienvenida a la casa de muñecas de Gaby Un lugar espectacular Donde es posible todo lo que puedas imaginar Y empezamos súper bien con dos hologramas Conoce a los personajes Gatástico Gatirena Gato Almohada Pastelillo Bebe Caja Gaby Hada Gatina Dj Musicat Carlita Mamacaja Escurrigato Y Pandipatas En estas dos páginas solo hay cuatro estampas Pero nos obsequian este súper fondo enorme de todos los personajes Explorando la casa de muñecas Y empezamos por el cuarto más delicioso La cocina con chispa Nos encontramos con los dos primeros stickers Y en la cocina encontramos a pastelillo Haciendo unos deliciosos hot cakes Nos pasamos a otro cuarto de la casa Y este es el baño burbujeante Los fondos para poner las estampas Tienen estas huellitas como de corazón Súper lindas Y depende de la hoja cambia el color Los espacios para los hologramas Tienen este diseño como de burbujitas Y de vez en cuando uno que otro corazoncito Y en este cuarto nos encontramos a Gatirena La sala de manualidades Este es mi cuarto favorito Y como es la sala de manualidades No podía faltar una manualidad para hacerla en casa Ay no puedo con tanto color Que precioso álbum es este Todas las imágenes de fondo son súper grandes Súper coloridas Tal cual la caricatura está muy bonito Misión haga turno Que adorables se ven con sus trajes espaciales Y claro aquí en la esquinita Tenía que ser Los números están sobre una figurita de gato Gatitos piratas Que adorables se ven con sus gorritos Aquí abajo hay otro mini diseño Pirata con anclas Con anclas y los personajes Wow no me había fijado En cada hoja tenemos esa franja Aquí nos encontramos a la adorable adagatina En todas las hojas hay bastantes espacios para poner estampas No es un álbum tan tan infantil como lo hemos visto en el de Baby Shark O en el de Peppa Pink Que en las hojas hay muy poquitas estampas Uy aquí llegamos a la mitad y hay un postercito O más bien afiche, carpeta ¡Qué bonito! A ver vamos a ver primero la parte de abajo Aquí tenemos el crucero de Gatirena Y aquí nos sale el espacio para pegar nuestra primer estampa de tela Y a diferencia de los espacios de los hologramas Esto es, estos son de color rosita Vamos a pegarlo Oh my god Es una estampa súper gruesa Que bonitas Ojalá nos hubiera salido alguna repetida Están bellísimas estas estampas Ahora sí vamos a ver la parte de en medio Allá vamos Uh es como de viaje Aquí van las que tienen el número X Y por acá nos salió la 1 Despeguemos y descubramos el mundo Lo abrimos y que tenemos aquí Aventura de sirena Y por acá mundo de fiesta Aquí nos salieron unos globos Y panquecito extremadamente adorable ¡Ay! ¿Están listos? ¡Wow! ¡Ja ja ja! Ya se me había olvidado esta parte Lo había visto en publicidad de Panini Y me pareció adorable Está súper grande Parece un póster Añade un poco de color ¡Ay qué hermoso! Complétalas añadiendo un poco de color Y todos los adornos que quieras Está precioso este dibujo Porque parece que está hecho con crayolas Y de aquí tenemos La 15 Este va a ser el mosaico de estampas de tela ¡Ay qué bonito! ¡Listo! Y por aquí también tenemos la 18 La 19 Y la 20 Todas con este mismo diseño de dibujo de crayola Y de este otro lado tenemos La 21 La 23 La 24 Y la 26 ¡Ay! Si nos salieron muchas Creo que esta es mi favorita Se ve precioso Y por último Para completar el afiche O la carpeta Acá tenemos espacio para otras estampas Salvaje o este Y de aquí nos salió un pastelillo de cactus ¡Ja ja ja! ¡Qué bonito! La sala de música Daniel James Anfitrión de la sala de música Utiliza su gatástica música Para unir a los gatos de Gaby Acá nos dan una pequeña actividad Puedes detectar los tres Las tres notas idénticas Encierra usando tres colores diferentes Yo creo que se refiere a estas de aquí No deja de ser un álbum interactivo La divertida sala de juegos ¡Qué divertido se ve aquí! De la casa de Gaby ¿Cuál es su habitación favorita? Esta se ve muy divertida Tiempo de primavera Es como temática de huevos de pascua Y es bien curioso Que en esta hoja me salieron todas las estampas Pero en esta no Y aquí abajo Sigan estos diseños Súper coquetos Y personalizados Depende de qué hoja estamos viendo Habitación de ensueño En esta habitación encontramos a Gato Almohada Su pasatiempo favorito Es compartir sus historias Y sus sueños ¡Gato wey! Es como Halloween gatudo ¡Qué mala suerte! Solo nos salió una estampa ¡Uy! Aquí hay una actividad Tienes que encontrar El murciélago y la calabaza Que son diferentes a los demás ¡Qué bonitos sus disfracitos! Y como hay Halloween También hay Navidad En esta página encontramos Esta estampa Que yo creo que es la más bonita de todas Es de tela Se siente bien bonito Día de Miaulentín La decoración es preciosa Y por aquí tenemos otra actividad ¡Uy! Llegamos a la última página Por acá tenemos las soluciones De todos los ejercicios Todas las actividades Y aquí nos salió una Y es un holograma súper lindo ¡Adiós! Gracias por unirte a nosotros ¡Ay! ¡Qué bonito! Y acá para despedirnos Ada, gatina Y publicidad de Panini Para solicitar nuestras faltantes ¡Qué bonito álbum! Está intensamente lleno de color Voy corriendo por más estampas Está precioso Esta colaboración de Panini Netflix Nos está gustando muchísimo Aquí en el canal Ya tenemos tres colecciones de esas Si quieren verlas Les dejo aquí la playlist Para que les echen un ojo Porque de seguro Se vienen muchas más Gracias por ver hasta aquí Nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Adiós!